Hola, soy Verónica de Puente Alto y quisiera preguntar algo sobre una úlcera varicosa que le salió a mi mamá en la pierna por un viaje cuando fuimos a ver a mi tío que falleció. Y al regreso le salió una úlcera varicosa en la pierna y quisiera saber cómo la podemos sanar porque está en cuarentena y tiene 81 años y no sabemos qué hacer con ella. La fue a ver un doctor y le dio una crema, pero esa crema dicen que no la venden en Chile. No sabemos qué hacer. Por favor, ¿me podrían dar una ayudita? Gracias. Gracias a ti, Verónica. Me imagino que esta situación debe ser más habitual de lo que uno cree. Así es. Natalia, ¿qué es una úlcera varicosa? Es una úlcera venosa. ¿Ya? Sí. Tenemos dos grandes tipos de vasos en nuestro cuerpo. Uno que son las arterias, que son las que llevan la sangre y que en general tienen músculo. Y lo otro son las venas, que son las que llevan desde la periferia del cuerpo la sangre de vuelta al corazón y esas en general no tienen músculos. Ya. Entonces, como no tienen músculos y tienen que traer toda la sangre desde la periferia hacia el corazón, habitualmente se apoyan dentro de los músculos que los rodean, o sea, nuestros músculos esqueléticos. Entonces, lo ideal primero es prevenir tener varices y para eso ojalá siempre es realizar alguna actividad física que fortalezca la musculatura de las piernas. Y para todas las personas que tengan trabajos, que tienen que pasar mucho tiempo de pie, lo otro que se puede utilizar son medias que generen algún grado de compresión y que por tanto también ayuden a que la sangre entonces retorne desde los pies hacia el corazón. Ya, ahora, es la situación de ella que ya tiene su úlcera porque se dañó entonces esta vena y muchas veces se terminan rompiendo y sangran mucho. Lo recomendable en ella es igualmente tomar todas las precauciones para que no siga habiendo este daño en las venas. Ya. Es decir, que ojalá ella igualmente camine, empiece a generar un poquito de músculo, si es que no tiene problemas de circulación de sus arterias, que eso es muy fácil saberlo, tomando el pulso, y a lo mejor ahí en algún minuto yo les puedo explicar dónde se puede tomar el pulso en el cuerpo. Ella también puede usar medias para facilitar el regreso entonces de la sangre al corazón. Y lo otro que puede hacer siempre es descansar con las piernas en alto para favorecer el retorno entonces de la sangre. ¿Con un cojín basta? Lo ideal es que siempre esté a la altura del corazón o un poquito más alto, porque así favorece entonces el retorno. Y cuando ella duerma también ojalá que tenga los pies un poquito más arriba. Eso va a ayudar a que no siga creciendo la úlcera. Pero lo que puede ocupar para sanar es unos apósitos que pueden ser, te digo al tiro porque de hecho se ocupan poquito, pero pueden ser de poliuretano, de hidrocoloide o de alginato. ¿Y eso lo compró en la farmacia? Eso lo compra en la farmacia. Bien, gracias.